quizá fue en las fiestas la primera vez que bailaste ellos venían de las casas de don pedro aunque me consta que no todos eran de allí a los teclados estaba tomás que procedía de orellanita y que vivía en abalbillar de pela pero ellos eran una orquesta un conjunto que se decía entonces al saxo estaba joaquín el padre y cuando casi no llegaba a los pedales del bombo y de los platillos manolo ya estaba sentado y marcaba el ritmo del conjunto su hermana joaquina tocaba el bajo y los teclados pues eran de tomás al ritmo de sus interpretaciones algunos aprendimos a bailar también aprendimos a que nos dijeran que no lo seguimos viendo durante años en algunas bodas y en algunas celebraciones son casi 50 años medio siglo y algunos andan por aquí y además con ganas de recordar aquellos momentos y aquellas visitas que nos hacían durante las fiestas los tendremos en nuestras tertulias si te dejo caer alguna canción no 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 Hola, 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 estoy hablando en el sol Hermanos, 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 hermanos Por mí, por mí Porque nada para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La veridad era malo, el amor vendrá La 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 Gracias.